Seguimos con el curso de Proxmos y en esta ocasión vamos a ver cómo se realiza el proceso de instalación y de configuración dentro del sistema. Así que pasamos directamente a la presentación y vemos, ¿no? Entonces, aquí será conocer los requisitos que tenemos para la instalación de Proxmos, saber descargar y crear un entorno de ejecución de Proxmos y saber realizar el proceso de instalación de Proxmos. Tendremos una parte de introducción, requisitos de hardware, descarga e instalación, configuración de la red, gestión de repositorios, carga de módulos, instalación de Open Virtual Switch y configuración del clúster. Entonces, bueno, en esta unidad lo que vamos a ver sería el proceso de instalación y configuración básica de Proxmos. Pero claro, tenemos una serie de requisitos que tenemos que cumplir para que nuestro sistema funcione. Entonces, con lo cual nuestro sistema debería poder ejecutar tantas máquinas virtuales, por lo tanto necesitamos un procesador y una placa que permitan realizar esta labor que nosotros tenemos definida. Para ello, evidentemente, necesitamos tener habilitadas las extensiones de VTX, en el caso de Intel, o de AMD V, en el caso de AMD. Si tienes cualquier duda, podrías ir a uno de los enlaces, por ejemplo, si buscáis por ARC y el nombre de vuestro procesador, por ejemplo, un 4900K, ¿no? Por poner un ejemplo, podéis buscarlo directamente y ahí os aparecerá si tenéis soporte o no tenéis soporte de las extensiones de virtualización. La mayor parte de los procesadores de nueva generación suelen tenerlas y no suelen tener ningún tipo de problema. O en el caso de AMD, os dejo la página de la Wikipedia. Si buscáis por Wikipedia AMD V, ahí sabréis cuáles son los procesadores que tienen soporte de estas determinadas capacidades. Si tenéis una máquina Linux, simplemente ejecutando estos comandos que veis, como sería el grep-o, entre comillas, y entre paréntesis, vmx, canalización, svm, en el caso de Intel, o svm, en el caso de AMD, si os aparece alguna línea, significa que sí tenéis el soporte activado dentro, bueno, tenéis al menos la extensión dentro del procesador. ¿Vale? Si no salen ninguna respuesta, que vuestro sistema no soporta este tipo de cosas. O sea, evidentemente, cuanto más núcleos o más hilos tenga vuestra CPU, más podremos dividir el trabajo y asignarlo a recursos compartidos. Por lo tanto, cuanta más RAM nosotros tengamos, va a ser muy importante en este tipo de sistemas, sobre todo con máquinas virtuales, para poder arrancar más máquinas virtuales y más procesos dentro del sistema. Requisitos mínimos. Tendríamos que tener al menos entre 2 y 4 GB de RAM dedicados para el sistema, única y exclusivamente para Proxmox, para que funcionen bien las herramientas de control y la parte del interfaz gráfico. Según la carga de trabajo que nosotros tengamos, pues tendremos que aprovisionar, evidentemente, más memoria. Es decir, si queremos ejecutar, por ejemplo, dos máquinas virtuales y queremos asignarlo a 8 GB cada uno, pues tendríamos que tener 8 más 8, 16, más 4, 20 GB al menos, para poder ejecutarlo todo sin problemas. ¿Vale? Y siempre me gusta trabajar con cierto margen, pero bueno, eso sería al menos lo suyo. Luego, por otro lado, a nivel de almacenamiento, como mínimo tendríamos que tener un disco duro aprovisionado, al menos con 8 GB, para lo que sería el sistema base. Ya sabéis que está basado en Debian. Luego, evidentemente, tendremos que aprovisionar espacio, pues eso, tanto para las máquinas virtuales, los contenedores, las ISOs, las imágenes de contenedores, es decir, todo eso, tendremos que aprovisionar espacio para ello. Recomendación, entre 40 y 80 GB para empezar. Yo creo que sería suficiente para empezar a hacer algunas probillas y algún laboratorio base, pero si vas a tener un sistema en producción, evidentemente vas a necesitar más. Respecto al almacenamiento, pues eso, ya os digo, necesitamos que sea lo suficientemente rápido para poder gestionar el acceso a los discos duros de las máquinas virtuales y de los contenedores. La recomendación sería, siempre que sea posible, utiliza discos duros SSD o discos duros NVMe, M.2 o U.2, porque tienen una gran cantidad de entrada-salida por segundo o IOPS. Es decir, la capacidad que tenemos de instrucciones de entrada-salida por segundo. Como último detalle, muy importante, es decir, siempre que sea posible, deberemos de realizar una instalación física, es decir, coger un servidor físico, aunque sea un mini PC, que es lo que se denomina una instalación de tipo baremetal para poder evitar posibles problemas que tengamos a la hora de virtualizar. De cara a realizar la instalación, vamos a poder hacerlo bien con una imagen ISO, es decir, poder arrancar una determinada, o sea, con un pincho USB o lo que sea, bien sea físico, bien sea máquina virtual o máquina física, podemos también realizar un arranque vía PQ-SER, también sería posible, con determinadas distribuciones se puede hacer, o simplemente un repositorio sobre una Debian que tengamos ya previamente instalada. Si queremos hacer una instalación a través de ISO, lo que tenemos que hacer es irnos a la página de Proxmos, en concreto al apartado de descargas, y nos encontraríamos con esto. Si os dais cuenta, tenemos las tres ISOs principales, que serían la ISO de Proxmos, V, que sería el sistema de virtualización, como hemos visto, la ISO del Proxmos Backup Server, sería la versión 3.0, y el Proxmos Mail Gateway, que en este caso van por la versión 8.0. Simplemente tendríais que descargarla, ya veis que ocupa, bueno, un giga con tres más o menos, la versión de Proxmos V, la versión de Proxmos Backup Server aproximadamente unos 900 megas, y la instalación, bueno, lo que es la ISO de Proxmos Mail Gateway aproximadamente 1.15. Entonces, esto prácticamente cualquier pincho USB os va a caber, o sea que no vais a tener ningún tipo de problema en este aspecto, ¿correcto? O sea que en ese sentido no debería de haber ningún tipo de problema. Evidentemente tenéis que descargarla, descomprimirla y lo que sea, ¿no? Esta ISO evidentemente tendremos que instalarla en una máquina física, utilizando un DVD o un pincho USB, y podríamos también arrancarlo en máquinas virtuales, ¿no? Simplemente cogiendo la ISO y meterla en un dispositivo virtual, ¿vale? Pero evidentemente este paso lo tendríamos que hacer siempre, siempre que lo queramos hacerlo, son una Debian ya previamente instalada. Recomendación, podéis utilizar programas como, por ejemplo, Valena Etcher, que es un software que funciona en multiplataforma, funciona en Linux, funciona en Mac, funciona en Windows, que permite coger una ISO, le metes un pincho USB y te permite poder realizar el proceso de descarga e instalación. Una vez descargada la ISO, usaremos esta herramienta de creación de medios de USB o de DVD, que es una interfaz muy similar a la que estáis viendo, entonces le dirás Flash from Filler, es decir, flashear desde un fichero, seleccionarás el fichero que tú quieras, a partir de aquí seleccionarás el target, es decir, el disco duro USB o el pincho USB donde quieres hacerlo, lo seleccionaremos a partir de aquí, pulsamos el flash y luego ya simplemente cuando termine el proceso, ya tendremos un USB para poder realizar el proceso de instalación dentro de la máquina física. Si tenemos una máquina virtual, lo que deberemos hacer sería configurarla para que tengamos la posibilidad de poder ejecutar esas máquinas virtuales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de VirtualBox, tenemos que realizar este proceso de creación dentro de la máquina. Entonces, en vez de enseñárnoslo a través de la presentación, vamos a hacerlo directamente sobre el sistema de máquinas virtuales, ¿vale? Yo, como veis, tengo aquí un VirtualBox, en este caso tengo la versión 6.1, pero bueno, inicialmente cualquier versión de VirtualBox debería ser suficiente. Os recuerdo que para que el VirtualBox funcione, tiene que estar instalado y configurado con las extensiones de virtualización, ¿vale? Es decir, todo eso tiene que estar ya previamente hecho. Como veis aquí, yo tengo 800 máquinas virtuales, y vamos a ver un poquito cómo funciona el proceso. Entonces, vamos a decirle que queremos crear una máquina nueva. Solo tenéis en el menú Máquina Nueva o a través de este botón de Nueva, ¿vale? Yo voy a ir a través de Máquina Nueva. Y como veis, aquí le tendríamos que dar un nombre. Entonces, voy a seleccionar, porque claro, esto va a empezar a ocupar espacio. Voy a meterlo en otro sitio diferente. Voy a traerme aquí... A ver, que no me está ocupando entero. Un momentito, please. No me deja seleccionado porque está demasiado grande. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo a partir de aquí. Vamos a irnos al Home Principal. Vamos a irnos a Media. Media, ¿dónde está Media? Aquí. Ppsan, juraría que era este. Ppsan, VMS. Aquí es donde quiero guardar todo esto, ¿vale? Entonces, simplemente voy a descartar esto y voy a instalarlo aquí, ¿vale? De hecho, me voy a crear aquí una carpeta que vamos a poner como curso Twitch, por ejemplo, ¿vale? Para tener distinguidas unas de otras. Le vamos a abrir y ya está. Entonces, seleccionamos un disco duro donde tengamos suficiente espacio. Le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner Proxmox 1, ¿vale? Que va a ser el primer servidor de Proxmox que yo quiero tener arrancado. Vamos a poner Proxmox Twitch, ¿vale? Vamos a decirle el tipo de sistema operativo. Le voy a decir que es un Linux y, como ya os he dicho, está basado en una Debian. En concreto, una Debian de 64 bits. Y con esto, más o menos, tenemos. Siguiente. Memoria RAM. Yo le voy a poner 16 GB mínimo, ¿vale? Para poder luego simular cosas, ¿no? Y poder tener máquinas virtuales relativamente potentes dentro. Entonces, le voy a seleccionar un 16 GB. Si os dais cuenta, yo tengo 128 GB. Voy sobradísimo. Vosotros veis que aparece aquí como una línea de color verde, pues hasta donde os deje el verde, más o menos, ¿no? Para arrancar al menos un nodo. Pulsamos en Siguiente. Creamos un disco duro virtual ahora. Pulsamos en Siguiente. Seleccionamos VDI, que son los discos propios de VirtualBox. Reservado dinámicamente para que no ocupe los gigas que nosotros le coloquemos por defecto. Y aquí le voy a poner 80 GB, ¿vale? 80 GB por defecto que los voy a guardar aquí en este ficherito, ¿veis, no? Este fichero con extensión VDI. Le voy a decir Crear. Y como veis, me habría creado ya esa máquina virtual. Cosas que tenemos que toquetear, un montón de ellas. Vamos a ir poco a poco. Seleccionamos la máquina. Le damos aquí a la parte de configuración. Y aquí tenemos que empezar a hacer historias, ¿vale? En la parte de dado sistema, muy importante seleccionar varios procesadores. Claro, yo tengo 16 cores, 32 hilos. Tengo cores para aburrir. Le voy a meter 8, ¿vale? Para que vaya ágil. Súper importante, en el caso de VirtualBox, tenéis que ponerle aquí la parte de habilitar PI y la parte de habilitar VTX a UMDV anidado. Esto significa que si yo no tengo habilitado esto, no voy a ser capaz de poder ejecutar máquinas virtuales sobre una máquina virtualizada, ¿vale? En el caso de que vosotros estéis en una máquina física, en un mini PC o lo que sea, esto no tenéis por qué marcarlo porque le vais a meter el USB directamente, ¿vale? Vale, seguimos. Tema de aceleración está perfecto. Procesador, perfecto. Le vamos a meter esos 8 cores que decíamos, ¿vale? Placa base, 16 GB. Esto está guay. Vale, pantalla. No tenemos que toquetear nada. Almacenamiento, aquí sí. Si os dais cuenta, tenemos el disco duro de 80 GB que hemos aprovisionado. Y en la parte de controlador ID le vamos a meter el CD. Entonces aquí lo que voy a hacer es seleccionar aquí en el CD. Le voy a dar, aparte, seleccionar un archivo de disco. Y aquí, evidentemente, le voy a meter la última versión de Proxmox. Acaba de salir hace tres días. Súper actualizado. 8.1, ¿vale? Y a partir de aquí ya lo tenemos. Le decimos que esté en vivo, ¿vale? Y vamos al apartado de red. Súper importante. En el caso de utilizar Proxmox, ¿vale? Varios detalles. Yo voy a seleccionar que funcione en modo adaptador puente, ¿vale? Voy a colocarle en secciones avanzadas que utilice una Intel Pro 1000, ¿vale? Y voy a decirle que el modo promiscuo me lo active, ¿vale? A permitir todo. Que dices tú, modo promiscuo, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando, David? ¿Estamos hablando...? No, 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 no. Lo que estamos diciendo es que le demos paso a todo lo que sea posible. Yo, en este caso, por habilitar esta opción en VirtualBox, lo que me va a permitir es que si una tarjeta de red que tenga la virtual va a tener una comunicación completa contra la red física que yo tengo definida. Entonces, lo ideal sería cable conectado, permitir todo, adaptador puente, ¿vale? ¿Podéis hacerlo mediante NAT? Podéis hacerlo perfectamente. Pero bueno, esto podría ser una buena opción, ¿vale? Si ves que luego os falla, podéis ir al modo NAT. De momento lo dejaríamos por aquí, aceptar. Entonces, con esto más o menos tendríamos la máquina montada y tendríamos que empezar a ejecutarla. Entonces, voy a darle directamente a iniciar. Entonces, la iniciamos. Aquí nos estaría corriendo, ¿vale? Y voy a intentarlo poner a pantalla escalado, ¿vale? Y veis que aquí tendríamos la instalación gráfica e instalación de modo terminal. Voy a ir a por la instalación gráfica. Entonces, como veis, aquí me podría mover con las teclas arriba y abajo y para poder pulsar, para meterme en alguna opción, tengo que pulsar ENTER. Directamente voy a pulsar. Voy a seleccionar INSTAL PROXMOS UPD GRAPHICAL ENTER. Y aquí, como veis, va a arrancar nuestro sistema Linux. Te lo hará un poquito, evidentemente, en arrancar. Pero a partir de aquí, bueno, como veis, aquí está seleccionando lo que sería la tarjeta de red. Está pidiendo una dirección IP directamente a partir de aquí. Le he asignado una dirección IP 192.168.31.91. En mi caso, mi red es 192.168.31.x. Entonces, bueno, esto significa que me la ha configurado y a partir de aquí va a iniciar lo que sería la configuración y gestión inicial. Ahora, evidentemente, tendría que arrancar el entorno gráfico y me debería de empezar a gestionar lo que serían los datos de la configuración o de la gestión de la máquina en sí. Entonces, si todo va bien, deberíamos de ver aquí el sistema operativo arrancando. Tarda un poquito, ya os digo. A ver si termina de arrancar y lo vemos. Aquí ya está arrancando, como veis. Esto sería la licencia, que ya sabéis que es muy importante leérsela. Nosotros vamos a darle a I agree. Vale, temas de configuración. Si os dais cuenta, aquí de momento solamente tengo un único disco y tendríamos aquí las opciones del sistema. Si os dais cuenta, yo aquí podría llegar a hacer algún tipo de particionado o lo que sea y veis que tenemos una serie de opciones principales. Podría crear un sistema XT4, ¿vale? Es decir, formatear la partición entera con XT4, con XFS. Podría crear un RAID de ZFS. Si tuviésemos varios discos, podríamos crear RAIDs directamente de ZFS. Es decir, un sistema repartido entre distintos discos. Incluso con VTRFS, si tuviésemos dos discos, podría colocarlo en RAID 0, en RAID 1. Si tengo cuatro discos, podría colocarlo en RAID 10. ¿Vale? Nosotros vamos a ir a por un RAID 0 en un solo disco con VTRFS. ¿Vale? Que en la anterior versión 8.0 estaba en Technical Preview y aquí de momento ya nos han quitado el Technical Preview. De momento vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo tal como está y vamos a darle directamente a OK. Pulsamos en Siguiente y lo siguiente que nos va a pedir es que nos digamos, bueno, pues en qué zona de tiempo estamos y en qué país estamos. Yo aquí voy a seleccionar que estamos en España, tiempo de Europa-Madrid, es decir, en España peninsular, teclado en castellano. Contraseña. Voy a ser súper original. Le voy a poner alumno. ¿Vale? Alumno. Alumno. Lo pongo dos veces. Y aquí le voy a poner un email de contacto. ¿Vale? Pulso directamente en Siguiente. Aquí, como veis, me ha detectado la tarjeta de red, que veis que me la ha detectado como una Emil. Y aquí directamente debería ponerle un nombre. Voy a ponerle como Proxmox1.local. Veis que aquí me ha cogido como una serie de direcciones. Voy a colocarle, por ejemplo, 120 para acordarnos, ¿no? Es decir, la dirección IP sería 192.168.31.120. Gateway, en este caso, sería el mismo de mi máquina. Sería 192.168.31.1. Y el DNS server podría colocar este mismo. En mi caso, mi router sí tiene DNS. Y ya lo tengo configurado. Es decir, todos estos datos, de momento, los he acogido por DHCP. Luego, más adelante, podríamos cambiarlo y decirlo que funciona con un sistema diferente. Pero siempre es bueno colocar una IP fija, siempre que sea posible, dentro de cualquier servidor que vayáis instalado. Da igual que sea Proxmos, Trunas o cualquier otro servidor. Siempre acordaos de colocar una IP fija. Evidentemente, es una red de clase C. Por eso sería barra 24. Y solamente va a cambiar el último número. ¿Vale? Entonces, pulsamos en Siguiente. Y esto ya nos diría los resúmenes de la instalación. Entonces, vamos a darle directamente desde aquí y miramos. ¿Qué va a hacer a partir de este punto? Muy interesante. Lo que va a hacer sería el proceso de instalación y configuración básico. Crearía las diferentes particiones. Y va a realizar la instalación del sistema. Veréis que seguramente, como le hemos instalado un chorrocientos cores y vamos a meterle también bastante memoria, no debería de tardar excesivamente. Si os dais cuenta, esta es la típica slide, ¿no? Que suele colocarnos directamente cuando estamos haciendo la instalación y nos dice, pues, ese un poquito, los datos promocionales de la empresa. Pero bueno, aquí, si os dais cuenta, lo que nos dice es, pues eso, que están comprometidos con el software libre, que tiene un interfaz visual, que está basado en web, que está asegurado vía SSL, ¿vale? Que te permite realizar backups, ¿no? De las máquinas, que permite migraciones en caliente de las máquinas de un sitio para otro, ¿no? Y que es un sistema bastante sencillo de utilizar. Todo gestionado, como ya os he dicho, ¿no? De manera centralizada. Con el Proxmos Cluster File System, que es como este sistema basado, vale, en base de datos, ¿no? De manera distribuida entre todos los nodos del clúster, que permite, pues eso, la sincronización en base a Enchorosync. Como veis, nos menciona las dos tecnologías principales, que sería la utilización de KVM para la ejecución de máquinas virtuales completas, ¿no? Bien de Linux o bien de Windows, y sobre todo la parte de gestión de contenedores, ¿no? Que en este caso lo hace con la base de LXC, ¿vale? Y luego, bueno, diferentes cuestiones, que podemos tener diferentes APIs preinstalados, que esto está guay, nos permite... Tienen una colaboración con Turki, ¿no? Que es una especie de gestor de plantillas, ¿no? De contenedores de LXC, que están metiendo bastantes, ¿no? Dentro del sistema, en las últimas versiones, las han estado metiendo. Y a partir de aquí, pues más o menos, podemos empezar a funcionar. Como veis, el sistema de instalación es súper rápida. Ya está intentando hacer el sistema arrancable. O sea, que ya está intentando colocar el GRU, colocando el Kernel, para que podamos llegar a configurarlo y podamos llegar a hacerlo. O sea, que ya directamente el sistema va a estar instalado súper, súper rápido. Así que nada, en cuanto termine de realizar la instalación y la configuración del sistema, tendremos que retirar... ¿Qué es esto, no? ¿Veis, no? En tres segundos, dos segundos. Va a hacerlo. Voy a pulsar Control-Derecho-C. Voy a ir a los dispositivos. Voy a quitarle la unidad de disco óptica. ¿Vale? Que aquí me dice que ya la puedo quitar. La desmonto. ¿Vale? Y a partir de aquí, se supone que él solo debería ser capaz de poder auto-reiniciarse. ¿Vale? Entonces, evidentemente, veis que aquí han salido una serie de fallos y tal. Pero bueno, eso da igual. Se supone que ya debería ser capaz de poder reiniciarse solo. Y si no, pues lo reinicio yo a hostias. Pues nada, simplemente me la cargo. ¿Vale? La apago a pelo. Que ya se supone que está todo instalado. Y a correr. Y ahora solamente tengo que arrancarla. ¿Vale? Entonces veis que aquí está ya arrancando. Voy a volverla a colocar otra vez en modo escalado. Y como veis, aquí ya tenemos las opciones. ¿Vale? Sería la opción de arranque normal, que sería la de Proxmos V Geniulinus. Las opciones avanzadas. El test de memoria. Y el test de memoria con acceso a consola. ¿No? Nosotros directamente le vamos a dar Enter. Si yo no lo hubiera hecho, hubiera entrado solo. ¿Vale? Y aquí, como veis, está arrancando un kernel. Si no me ha parecido ver mal, un 6.5. Como decíamos antes, dentro del sistema. Así que nada, simplemente estaría arrancando. Aquí lo que debería decirme es, pues eso. Cuando termine de arrancar el kernel y de arrancar el resto de servicios. Como veis, me está dando una dirección IP. Que es la que yo le he metido antes. Que sería 192.168.31.120. Esto evidentemente en tu ordenador o en tu red será diferente. Pero bueno, como hemos colocado la dirección IP durante la gestión. No deberíamos de tener problema. Entonces, si yo vengo aquí a 192.168.31.120.8006. Vemos que efectivamente, como no le hemos metido ningún tipo de certificado. Ni nada parecido. Nos da esta típica conexión. De que el certificado seguro de HTTPS no está instalado. Lógico, porque no lo hemos instalado. ¿Vale? Damos a la parte de configuración avanzada. Y aquí directamente vamos al botoncito de acceder. Y aquí lo que nos aparece ya es nuestro Proxmox. Aquí evidentemente tendremos que meterle root y la contraseña que hayamos introducido. En este caso, alumno. ¿Vale? Y aquí nos avisa que, como veis, ¿no? Pues eso, que no tenemos la suscripción del servidor. Que nos, bueno, que nos asociemos. ¿Vale? ¿Por qué nos está diciendo esto? Pues porque Proxmox. Y esta parte es importante. Tiene un sistema de pricing. ¿Vale? Que son una serie de planes de suscripción. ¿En qué consisten estos planes de suscripción? Como veis, hay cuatro planes diferentes. Tienes la versión Community, la versión básica, la versión estándar y la versión Premium. Entonces, si tú quieres tener acceso a los repositorios de tipo Enterprise, que se supone que son los repositorios más estándares, más seguidos y todo lo demás, tienes que pagar una cuota al año por socket. Es decir, aunque tú tengas uno de los últimos AMD Epic, de estos super tochos, Genoa, Zen 5, todo lo que tú quieras, con, yo qué sé, 64 cores, 128 hilos, solamente tendrías que pagar para tener soporte unos 125 euros al año. Que tú dirás, ¿es mucho dinero? No, señor. ¿Tú sabes lo que te cobra VMware por un servidor SXI con soporte? 4.000 euros al año. Gente, por socket. Es un dineral. En comparación, esto es un regalo. Pero, claro, si tenéis la posibilidad de hacerlo y tenéis una empresa, por favor, pagar el precio máximo. A esta gente hay que darle amor, hay que darle cariño. ¿Vale? Es decir, 1.000 pavos al año por tener un servidor para poder arrancar todas las máquinas virtuales y contenedores que tú quieras. Por favor, es muy poco dinero para dar soporte. Y os dais cuenta que tiene soporte inlimitado de ticket, os contestan en dos horas, puedes darle acceso por SSH, puedes tener activaciones offline en el caso de que lo requieras. O sea, es un precio ridículo por un soporte tan potente y tan interesante como es este. Así que, por favor, no me raqueneéis con el tema del soporte a las empresas de software libre. Como veis, el sistema lo tendríamos ya instalado y ya lo tenemos configurado. Vamos a parar aquí porque no quiero liarme mucho más y quiero que veáis un poquito cómo funciona el sistema de actualización y los primeros pasos que tenéis que hacer a partir de este punto. Así que vamos a dejar el vídeo aquí para que tengáis ya cómo se significa el proceso de instalación y en el siguiente vídeo veremos cómo se hacen los primeros pasos, primeras configuraciones, primeros pasos que tenemos que hacer. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.